Música Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Estamos en el segundo capítulo de Insight y lo dejamos justo acá En una batalla mortal, cuerpo a cuerpo contra un cerdo anoréxico Que por algún motivo tiene la suficiente fuerza para matarnos de un topetazo Así que vamos a esquivarlo Una vez que nos acerquemos a él Venga Yo siento que tengo que saltar ahí porque acá, mira, es que acá seguro no hay camino Es que acá seguro no hay camino ¿Ves? Esto está cerrado No, 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 no Tengo que... Uff Uff, quedó todo... Ah, para, 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 para Le puedo agarrar, le puedo agarrar, sí, sí, sí No, 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 le puedo sacar el gusano del orto, ok Que asco ¿Por qué es tan asqueroso esto? A ver, cerdito, podés venir con... Oh, mirá, mirá Bueno, esta imagen... Esta imagen no es lo que parece, gente, eh Es un niño, no sabe lo que está haciendo No... No, no, no hagan, no hagan, no hagan imágenes perturbadoras de esto, por favor Ahí está, ahora sí, ¿ves? Aprieto Eh... ¿Qué? ¿What? No No, no, qué... Tengo el poder de controlar mente de muñecos que hay allá al fondo Espero que no sean personas de verdad Y si voy para un lado y para el otro A ver, para, para, puedo hacer todas las mismas acciones Con control, sí, sí Con control agarro cosas, pero... No hago nada Supongo que le tengo que abrir esta puerta a estos otros, ¿verdad? Sí, mirá, 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 mirá Uy, hacia arriba Ah, para, 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 para Ahí está Vienen los cuatro Ok, esta mierda me gusta Esto se ve interesante A ver, empujen Muy bien No, no, no Tenemos que tirar para atrás, ¿verdad? Ah, o tenemos que balancear No, no, no Tenemos que tirar Ya está, ya está, ya está Eh... ¿Y estos tipos los sigo usando para algo ahora? No, 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 no Mirá qué coordinados Alegría Por eso canto Y bailo Alegría Son el circo de Usual ¿Y cómo me bajo de esto? Ah, apretándose abajo Muy bien Gracias, Sardito Tomá, cométela toda Vámonos Vámonos de acá, por favor Que ya fue demasiada Demasiada aventura Demasiada extraña aventura Mmm, esto tiene pinta de que se va a caer Pero bueno Yo salto Otro camino no hay Hacia la izquierda Tenemos algo No Es una granja extraña Esta Empezó con animalitos Y ahora estamos como dentro de un depósito Extrañísimo Hay mucha luz acá No me gusta No me gusta Ah, bien, bien Ese era amanecer Ok, ok, ok Ya me estaba asustando Digo, alguien me está siguiendo Alguien me está apuntando con una luz Chao, granja Que les vaya bien Este auto tiene como un disparo No sé qué pasa Obviamente este mundo es post apocalíptico Es una versión del mundo En el que el coronavirus triunfó Y los pocos humanos que quedan Están haciendo fila allá al fondo Ok Esos están vivos, ¿verdad? Sí, sí Son los que llevaban en camiones Niño, mierda Por favor No hagas ruido No hagas ruido Que te van a ver Me sorprende Que todos estén así como dominados Nadie actúe Yo soy el único Que está como en rebeldía Y... Y esto Me baja una cuerda Una cadena, mejor dicho Lavate las manos Luego de trepar esto Debe estar oxidadísimo Pero en fin Al menos este niño Sabe balancearse Bien, subimos Perfecto Y acá ¿Qué hacemos? Ah, levantamos la ventana Muy bien, muy bien Pensé que le iba a romper o algo Digo, ¿se va a poner pollitos? Ah, no Estos son pajaritos que huyen de mí Ahí hay una caja Tengo que soltar esa caja Claramente Claramente tengo que hacer que esa caja caiga Y por acá tenemos Tenemos, tenemos Nada La nada misma A ver Momento, 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 momento Ahí está Acá hay una palanca ¿Esto qué hace? Ah, será para tre... Para saltar desde arriba Bien Lo voy a dejar a esa altura media A lo mejor es lo correcto A lo mejor no No lo sé Por acá no nos tiramos Porque si no nos matamos Muy bien, niño Muy bien Así me gusta Así me gusta Ah, mierda No estaría llegando No estaría llegando Ni de cerca A lo mejor necesito el envión De venir desde arriba No lo sé No creo que tenga tantas físicas De ese nivel No, no, no Va más lento todavía Niño Ah, no, no, no Ah, ah Estaba por seguir Pero dije Ya está, ya está Claro Ya la capte Ya la capte Ya la capte Esto necesitaba Perfecto Ahora sí voy a llegar Ey, ey, ey Lo descubrí Razonablemente rápido Tampoco me estén criticando tanto Que luego van ahí Con las puras Fs en el chat Y en lo que va del capítulo Todavía no he muerto Así que Es todo un logro Para tratarse de mí Y de este tipo de juegos Venga, baja Baja Esto se va a romper Esto se va a romper Es que Es como si no lo hubiese visto Como si no lo hubiese visto Campeón Con el peso de la caja fuerte Ahora vamos a bajar De forma normal Supongo que este es el camino Porque no tengo a dónde ir ahora Uff Bueno, bueno, bueno Oh, oh, oh Mirá, mirá, mirá El cable amarillo El cable amarillo Venga, venga Esto significa Esto significa Un coleccionable Muy bien Están bastante a la vista Te digo, eh 3 de 14 Creo que hasta ahora No me he salteado ninguno Mejor así Mejor así Los quiero a todos Para qué Ni puta idea Pero es el Típico coleccionismo Lo necesitas Eh, acá tenemos que Oh, abrir una puerta Muy bien Y acá tenemos Un aparatito De control mental Acá puedo seguir Acá puedo seguir No A ver Bien Controlamos a este tipo Oh Hay otro que Ah Ya, 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 ya Ya entendí Acá hay unas Hay unas palancas en el piso Mierda No Ya sé Ya sé Ya sé La única forma En la que lleguen Cada uno A la suya En orden correcto Es cerrando la puerta Ahí está Entonces Ahora Los pongo Al final Y van a estar A la misma distancia ¿Verdad? Bien, bien Hoy estoy Hoy estoy avispado Eh Hoy estoy Ah Iluminadísimo Soy una luz Venga Venga Y no he muerto todavía Ustedes dirán Bueno Pero en esta zona No hay forma de morir todavía No importa Cállense Yo no he muerto Punto Es lo que cuenta Estas pantallas Donde no hay absolutamente nada Me parecen tan sospechosas Porque estos juegos Están hechos como para que Cada Cada zona Cada habitación Que estás mirando Sirva para algo Hacia allá no puedo ir Claramente Por acá Tenemos luz La luz es buena Si viene del sol No sé si son reflectores Que me están apuntando No me está gustando esto Estamos yendo Al precipicio De un techo Acá voy a tener que saltar ¿No? Acá voy a tener que saltar Salté muy mal Salté muy mal Pero encontré un coleccionable Eh Pros y contras Sé que tengo que bajar ahora Porque hay Lo hice a propósito Gente Nada de F ¿Qué son esas F de mierda Que están poniendo? No, 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 no Nada de F Nada de F Yo lo tenía todo planeado ¿Ves? Vamos por acá Bajamos la escalerita Eh Simplemente era comprobar A ver si había Un coleccionable Listo, listo Ya está, ya está F, F, F En el chat F los huevos Lo hice perfectamente bien No me vengan a criticar ahora Esto no me gusta Esto tiene pinta De ser dictadura china Consiguieron transmitir Su virus a todo el mundo Y los pocos que quedaron Los dominaron Bien Saltamos para no caernos al pozo Uf 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 No te mates niño No te mates niño Mierda Por favor Por favor Ya bastante Tenés poco en la vida Tenés poco color Y poco Ok Ok Oh, 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 oh Listo, 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 listo Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi a tiempo Lo vi a tiempo No sé si habrá algo abajo Pero no me quiero arriesgar No veo ningún cable amarillo Mientras yo no vea cables No me tiro ni nada Esto de pasear Es raro Porque cuando estaba en la granja Estaba al nivel del suelo Y de pronto Mágicamente estoy en los tejados O había mucho desnivel O No me gusta esta fila de gente Caminando como zombies Los están controlando Con algún aparato mental Porque caminan muy parecido A cuando yo Los controlo por mi cuenta Venga, rápido, rápido, rápido Que me va a ver Alguno no va a estar zombificado Y me va a perseguir Ahí está Pasa, niño Pasa, niño Mierda Muy bien Este Acá hay que saltar ¿No? Oh, no Dejarse caer nomás Por acá hay algo Por acá no hay nada Solo se escuchan ratitas Que mientras no me vengan a comer Ey No me van a molestar Oh Muy mal Kroll Muy mal Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Es tan simple como hacer esto Porque obviamente no llego de otra forma Muy bien Bien Iluminado estoy hoy, gente Iluminado Esto qué hace Ok Ok Esa luz Allá hay un post Esa luz me dice Que no es buena Esa luz me dice Que no es buena Sí, sí, sí Lo siento Pero yo no No voy a ir hacia ella Claramente A ver, a ver A ver Puedo Sí, sí Puedo evitarlo Puedo evitarlo Simplemente tengo que Ahí está Y ahora tengo que evitar esta otra ¿Por qué esta gente está como atada? ¿Por qué esta gente tiene? Mirá Tienen un cable telefónico puesto ahí Uy Tengo que levantar esa puerta ¿Cómo mierda hago? Supongo que lo va a hacer a velocidad decente el niño, ¿no? Supongo que No, 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 no Se tarda mucho Se tarda mucho No, no me lleves No me lleves Hijo de puta Hijo de puta ¿Cuál era la relevancia de prender eso? Ah, que a lo mejor no puedo levantar la puerta, ¿verdad? No Por supuesto que puedo Ok Bien Eso me pasa por darle a las palancas antes de... Entonces para Ah, no, no Ahora sí necesito la luz porque es un ascensor Si no, no va a funcionar Bien, bien, bien Pero claro Había que hacer ese otro primero Bueno, un poco traposo acá lo que hizo el juego Porque Vos pulsás todo antes de avanzar Obviamente el juego esperaba que lo hicieses Que pulsases todo antes de avanzar Juego diabólico Eh, no, no Momento, momento Que sincronicen esas luces La de la derecha va más rápido Ahí está, ahí está, ahí está Ahora nos ponemos atrás Muy bien Y ahora nos vamos a la mierda Rápido, pulsa el botón Listo, ya no me ves Adiós Máquina que por algún motivo parece un robot Pero sin piernas Más lento no podías ir ascensor, ¿verdad? Más lento no podías ir Bueno Ya está, ya está Sigue habiendo música tensa Lo cual me indica que Mmm Paloma, gaviota, lo que seas Me vas a romper la madera, ¿verdad? O sea, me vas a romper la madera Hija de puta Uy, cómo se dobla esta mierda No, 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 no Bueno, bueno, bueno No se rompió, no se rompió Eso es un plus Este piso Este piso tiene pinta Es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Uh Ah, tenía que caer sí o sí ¿Qué onda? Me están, me están, me están enfocando mal No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me pongo igual que los otros? Ah, mírame nada Estoy imitando a los zombies Bien, bien, bien Porque me están mirando con cara de Ok Lo hice mal, lo hice mal Me adelante Me adelante Claramente Me adelante Así tendrán que hacer en la escuela Cuando no respetan la fila O cuando no respetan el metro y medio Claro Es que como son los chinos Están diciendo Respeten las normas del coronavirus O los hacemos mierda Uh-huh Sí, 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 sí Si no, si no tengo el metro y medio de distancia Me hacen bosta Ya lo entendí Perfecto, perfecto Clarísimo me quedó el juego, eh Clarísimo Ya, ya podés dejar de Uff Vamos a tener que hacer todo esto ¿Cuánto dura esta mierda? ¿Por qué me apunta solo a mí la luz? Ya está No soy más sospechoso Por favor Se va a frenar Se va a frenar Justo Se va a frenar Justo Justo En la pared Me cago Hay que saltar A todos los que estén dentro del cuadrado Del cuadrado O sea, tira el rectángulo Tenemos que saltar ¿Verdad? Saltemos Uff Lo hice Lo hice jodidamente temprano Pero bueno No se dieron cuenta No son tan listos Ahí está el que nos controla Ahí está el que nos controla Mira, mira, mira Hay mucha gente que nos controla Hijos de puta Son estos de la máscara Claro Tienen la máscara Para no contagiarse del coronavirus Como nosotros Mierda Estaba fuera del rectángulo ¿Por qué salto? ¿Por qué? Ay, Dios Es que es lo que pasa Cuando sos un niño rebelde No seguís las órdenes Entonces Claro, no hace caso Hacé boludeces Ya estoy perdiendo Ya estoy perdiendo mi afinidad Estoy perdiendo mi afinidad Estoy volviéndome estúpido Tan bien que venía este nivel De no morir Todo el capítulo Podría haber sido perfecto Pero no Claramente tenía que morir No me gusta la gente esta Que toma notas Malditos chinos ¿Por qué no arreglaron El coronavirus de una vez? Miren lo que lo lograron Miren lo que Hay un niño ahí Ahí hay un niño Agarrado a su padre Putos chinos Le están enseñando ¡Ah! En este hay que girar Para el otro lado Pero la puta madre Eso me pasa por no mirar Por... ¡Ah! Ahora Ahora bien Izquierda Derecha Muy bien Muy bien Así me gusta ¿Por qué caminas como soldadito? No seas estúpido ¿No ves que los otros No caminan así? En fin De todas formas No se están dando cuenta Así que Listo Terminaron las pruebas De control mental Ya Malditos chinos Invasores ¡Uf! Estoy adelantando mucho Estoy adelantando mucho Vámonos Vámonos Van a frenar justo Cuando cruce la puerta Es que ¿Ves? Son unos desgraciados Lo hacen a propósito Lo hacen a propósito ¿Puedo salirme ya De la puta fila? Es mucha agonía Esto por favor Mirá Más gente estudiándonos Controlando Al menos Al menos No está La lucecita La lucecita Que me apunte Aún así Supongo Que lo tengo que Seguir haciendo bien ¿No? Hay un perro ahí Hay un perro Me van a tirar El puto perro Encima Mierda 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 Me descubrieron Me descubrieron A la bosta A la bosta Yo corro Ya está Ya fue Ya fue Hijo de puta ¿Cómo corren Estos perros De mierda? Au Au Dios Tendría que estar Todo roto Eh Ya fue bastante ¿Verdad? ¿Cuánto va de esto? A ver ¿Cuánto va? Eh Un cachito más Podríamos hacer Ahí hay gente Zombie Que seguramente Voy a tener que controlar Ah genial Un perro No Ah No me digas Que lo puedo boludear Ay Puedo boludear Al perro Es buenísimo Vení 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 Bueno Y si voy por acá Lo evito Perfecto Agarremos esto Ok ¿Qué pasa? Ladra todo lo que quieras No puedes Estúpido Ah no no Para 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 Puedo tirar Puedo tirar el carrito Hacia allá Si me come el perro Ah no Quería ver como me despedazaba Estando yo colgado Pero no Ey Hay vegetación Hay árboles Ojo Ojo Un poco verde está el ambiente No mucho Tendré que bajar acá O acá O arriba No tengo ni idea Yo voy hasta el tope La caja supuestamente la voy a necesitar Así que la vamos a empujar Ah 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 Mirá vos Y como un idiota Claro Yo me avancé más de lo que debía No tenía que venir hasta el tope Ah Pero ahora Ah digo Ahora Ahora trabé a este Pero no 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 Puede pasar a través de la reja Menos mal Lo que no pasa es el carro Ponemos la caja acá Y Listo Ahora sí Llévame Llévame a la gloria Compañero Me encanta el niño Va con los bracitos Hacia adelante Para que lo vaya empujando Eh Uff Si acá en el medio Está esto Supongo que Es porque Me quieren hacer Bajarlo No sé Puedo Puedo traer la caja Puedo No Supongo que tengo que hacer Que este otro También esté O sea Si él se sube a una caja Se controla Él mismo ¿Cómo funciona esto? O sea Mira Ahí está Ah Mirá vos Mirá vos O sea que Yo controlo a uno Que está controlando a otro Ok Acá hay mucho metacontrol Gente Y salta Pisa esto Y se Ah Quería que se suelte El de arriba Nomás No yo Ok Muerto Descanse en pez A ver Yo me puedo soltar Ah A lo mejor Si yo me suelto Acá el otro Queda bien bien Como que lo estoy captando En fin Pero lo vamos a dejar acá Porque ya ha sido mucho Listo Ya avanzamos lo suficiente Espero que les haya gustado Este capítulo Like huérfano Para darle cobijo Comen copado Para responderlo Suscribe obligatorio Para formar parte de la secta Discord opcional Para hablar con miembros De la comunidad Y Patreon y Paypal Para donar Así Archie Es feliz Y se emociona Con su Dinero Hay que comprarle Juguetes Ropa Comida Ya saben Lo típico Para que no te denuncien Por abandono de personas Que les vaya bien Adiós La 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 la